Solo en mi cuarto Por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir Rey de este mundo me quiero sentir En olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise Hice burlón, ya pasé días tristes Ahora cambié, tu compañía me hará un gran pie Somos amigos de este niñez Y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir Rey de este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano La, 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 la